El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sánchez, no ha querido entrar en polémicas tras el comunicado de Nueva Canarias en el que solicita que se paralice el Museo Submarino de Marina Rubicón en Playa Blanca para no vincular la imagen de los centros turísticos con el que era considerado promotor del proyecto, Helge Ackenbach, el cual ha sido condenado por estafa. Sánchez se muestra tranquilo y continúa defendiendo el proyecto del escultor Jason de Caires. El Museo Submarino de Jason de Caires es un proyecto exclusivo de centros turísticos. Con este autor no tengo nada más que añadir al respecto. Desde el Cabildo se considera este proyecto, el del Museo Submarino, como una de las iniciativas que puede dar un salto de calidad internacional a Lanzarote dentro del turismo cultural y subacuático.